Siempre fui esclavo de la libertad De esos que saben flotar y que besan el cielo Y hasta que apareciste por ahí Me decidí a aterrizar y quedarme en tu suelo Descubrí mi fin tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelo entre tus alas, despierto entre tu calma Y mi paz, y mi razón Y mi ajo en tu mirada me elevas Soy mejor de lo que fui Por ti, amor Y hasta hoy pensaba que la libertad Estaba en otro lugar Y hoy la llevo por dentro Me asomé al laberinto de tu amor Aquí encontré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!